Ceviche peruano Muy buenas amigos Hoy viajamos hasta el hermoso país de Perú y vamos a hacer uno de sus platos más tradicionales y más autenticos Perú es un país con una gastronomía súper súper interesante con platos súper famosos, súper conocidos la causa limeña el arroz chaufa el arroz con pollo peruano que hicimos uno aquí en el canal y hoy vamos a traer el auténtico ceviche peruano, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y empezamos con el vídeo Esta receta del ceviche que parece tan complicada en realidad no lo es tanto simplemente tenemos que tener unos aspectos claros y seguirlo y hacerlos correctamente, ¿vale? En primer lugar la leche de tigre, ¿vale? Tranquilo que no hay que sacarle la leche a ningún tigre Ahora vamos a hacer una muy sencilla Luego, un pescado fresco que sea un pescado blanco, ¿vale? En este caso vamos a usar Hollywood pero podemos usar también corvina, lubina rape, ¿vale? El pescado blanco tiene mucho fósforo yodo vitamina B12 que son espectaculares, ¿vale? Choclo, ¿vale? Un poquito de lechuga un poquito de camote, ¿vale? Que esto es con hiato Yo lo he hecho asado en el leque para que se quede así crucentito asadito, ¿vale? Y también lleva un poco de maíz cancha que es así algadito tostado que yo no he podido encontrar, ¿vale? Vamos a empezar con la leche de tigre, ¿vale? Lo primero que necesitamos es un caldo de pescado Yo he hecho uno con una cabecita de rape un poquito de apio un poquito de ajo un poquito de cebolla morada y un poquito de... como dicen los peruanos que es el jengibre Así que ahora para la leche de tigre necesitamos el caldo de pollo que esté bien fresquito Luego necesitamos carne o huesos de pescado En este caso lo que me ha sobrado de la cabeza de rape se lo pongo Un poquito de apio un poquito de quión jengibre tallos de cilantro un ajo en Perú se usa ají limo le voy a meter un poquito de serrano por meterle un poco pero nada una punta porque aquí estamos en España no estamos en Perú y no nos va tanto el picante un poquito de lima y el caldito de pollo la leche de tigre si no echamos mucho hueso mucha espina la batidora trabajará mejor yo he cometido el error de ponerle mucha espina y que ha costado un poquito de triturario pero bueno vale pues aquí la tenemos vamos a probarla brutal le voy a poner un poquito de sal y se va a ir a la nevera para que esté bien fresquita vamos ahora con la cebolla vale vamos a cortarla en juliana muy finamente la vamos a ir poniendo 5 minutos en agua fría con hielo vale para quitarle un poquito el chamarro vamos ahora a cortar el pescado vale en este caso como he dicho tengo por aquí Hollywood lo vamos a cortar en trozos de bocado vale todo nuestro Hollywood nuestro pescadito se va al bol el bol es importante que esté fresquito vale que no esté caliente toquecito de sal vamos ahora con el limón limas en España vale en América Latina latina le llaman limón nosotros le decimos limas vale venga lo que hacemos solo una apretada vale una apretada y vale porque si no amarga muy bien ahora vamos con el tema del cilantro vamos a cortar solo lo que es la hoja vale nos guardamos un par de hojitas para decorar le ponemos ahora la cebolla morada la cebolla morada que tenemos limpiadita y escurridita vale como empieza a coger aroma a la cocina a cebitre madre de dios meleamos y vamos a añadir a nuestra leche de tigre le voy a meter el jugo de dos limas más vale una otra que teníamos por aquí y otra vamos a probar a ver qué calva de sal el saborcito brutal me parece que le voy a meter porque he tomado cebollita ya que la cebolla es cortadita vamos a darle un meneo ceviche peruano madre mía como hemos viajado al lima madre de dios un poquito de sal le falta por eso es bueno probar las cosas y quiero notar un poquito más el sabor del cilantro así que un poquito que me quedaba aquí picado se lo voy a añadir vale bueno chicos eso está listo para emplatar todo cebiche que se precie va acompañado de maíz choclo vale un poquito de lechuga un poquito de escamote vale que esto es boniato yo lo he hecho asado en el leque para que sea así crujentito asadito vale y también lleva un poco de maíz cancha que es así algadito tostado que yo me podía encontrar vale le añadimos el choclo en un ladito lechuga y el camote oye madre mía menudo viajecito que no vamos a pegar oye no me digáis que no ceviche peruano en la casa ceviche peruano en la casa esto joder madre de dios vaya viaje nada aprovecho para deciros que espero que os haya gustado el vídeo me alegro de veros por aquí otra vez os dejo a los ingredientes en pantalla y nada suscribiros si queréis ver la descripción vale nos vemos en el siguiente adiós chau